En mí están los ojos de Dios Cuidándome está siempre mi Creador Me liro de repente Pero sé que Él está presente Para guiarme Y no temeré a la muerte Porque Él es eternamente y para siempre Y yo seguiré adelante Aunque el mundo sea inconstante Yo sé que Dios es mi fortaleza Él es mi consuelo en la tristeza Él es mi fuerza y mi flaqueza Yo sigo en la meta Esa es mi riqueza No temeré Dios cuida cada paso que doy Cuidándome está siempre mi Señor Tropiezos de repente Pero sé que Él está presente Para guiarme Y no temeré a la muerte Porque Él es eternamente y para siempre Y yo seguiré adelante Aunque el mundo sea inconstante Yo sé que Dios es mi fortaleza Él es mi consuelo en la tristeza Él es mi fuerza y mi flaqueza Yo sigo en la meta Yo sigo en la meta Esa es mi riqueza Él es mi fuerza y mi flaqueza Yo sé que en Dios está mi fuerza No temeré Yo sé que en Dios está mi fuerza No temeré Yo sé que en Dios está mi fuerza No temeré Yo sé que en Dios está mi fuerza